suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que decía hace unos días uno de los periodistas que más odia a messi y el que más se arrastra por kylian mbappé aunque últimamente está diciendo lo contrario sobre el octavo balón de oro que ganó messi el mes pasado en parís vamos a escucharlo bueno amigos que se ha convertido en un premio es un homenaje atrás la trayectoria pues parece que es un buen homenaje una trayectoria con un futbolista ya sabemos que está retirado ya hace ya unos meses ahí en miami ya el último año parece que estaba retirado porque eso se preparó para jugar el mundial y sabemos que no le importaba mundial sí estuvo bien tuvo también seis pelantes a favor récord histórico pelante a favor de una selección mundial pero ahora está ahí dice un mundial ganó un día vale para adelante pero es que aquello pasó luego hace 10 o 11 meses que ya me he perdido pues ya mundial de catar ya ni me acordaba claro que esto es un recuerdo lejano desde hace un año esto fue en 2022 estamos casi en noviembre pasó mañana en noviembre ya entonces no sé yo creo que también algo puntual esto que hasta el 20 de agosto puntuaba joder perdón me han pillado hasta las dos exhibiciones de bellingham en sábado meses en almería porque hasta 20 de agosto entraban pero bueno saben cómo funciona esto se le van a dar a ver a ver si es que hagamos recapitulación ocho vale cinco muy merecidos pero ha habido tres 2010 xavi o iniesta punto de si ese mundial no metió ningún gol en su áfrica no joder a final de la champions eliminó el entero de morillo y se volvieron era de xavi y iniesta lo siento uno menos hace dos años el bayer múnich de lewandowski lewandowski vota de oro mete todos los goles del mundo los seis títulos posibles sestete del sisi sestete ganó todo lo posible a vallar múnich de eso no lo ves que había que un patinado histórico en la champions y este año jalan récord histórico de la premia ha superado todos los récords de alansier y compañía gana todos los títulos que se puede ganar con el city goleador voraz tampoco rodri español gana todo con el city y gana con españa en la national league tampoco ni siquiera en el podio pues señores llega un momento que lo que hay que decir es la realidad que messi cinco valores de oro ganó su cara más que merecidos y tres de regalo no pasa nada por decirlo no pasa nada pues oye como era un homenaje chapó leo por lo que has hecho mucho por el fútbol tu rivalidad con cristiano no olvidaremos nunca y la verdad es que ocho es un número que a mí me gusta mucho porque me recuerda a la noche de lisboa con el bayern munich que le metieron ocho coles del campo no todo ha sido un día bonito es verdad y encima miente porque dice que messi ha robado el balón de oro a lewandowski el año que ha ganado el sextete y ese año pues con el cobit no se ha celebrado la gana del balón de oro y ahora vamos a escuchar lo que decía el periodista más palmero de cristiano ronaldo y obviamente uno de los que más odian a leo messi vamos a por ello con estas reglas del juego se ha acabado todo hace tiempo si yo tengo la sensación de que de que messi necesita muy poco para ganar un balón de oro que otros necesitan ganar champions ganar eurocopa meter tropecientos goles y que aún así se lo intentan quitar pero lo ganan y messi necesita muy poco para ganar el balón de oro messi es el niño bueno el que cae bien el que y más votando periodistas al final tiene una etiqueta que es difícil quitarla y messi cae bien cae bien y es fácil darle los balones de oro yo creo es el tercer balón de oro que no merece messi y te lo digo de corazón porque cuando defendíamos que a cheville iniesta por ganar el mundial merecían el balón de oro por esa regla de tres giorgiño merece un balón de oro porque ha ganado champions siendo la mano derecha de tuchel y eurocopa siendo el pilar del centro del campo de italia y aquí ni se habla dime un solo jugador que haya ganado la copa américa uno solo y luego se le dio un balón de oro un solo jugador que haya ganado el balón de oro justificándole con la copa américa el primero messi tenían que excusarse de esa manera es messi ya está cae mejor se le dora la píldora ya está agarra la batalla según vuestra regla del juego y la que hay por supuesto ahora bien quiero verlo cuando voten los periodistas o sea cuando voten periodistas ciudadanos capitales selecciones y seleccionadores debes la gente de fútbol ahí quiero ver si gana messi o gana lewandowski o gana giorgiño porque estamos de acuerdo que messi es una broma decir que es el mejor del mundo el último año es una broma lleva un gol en liga los últimos seis meses es una broma de mal gusto de verdad ni voy a meter a cristiano no entre en la ecuación pero lewandowski pero giorgiño de verdad es que está bien defendiendo a cheville niesta y os tenéis que comer los argumentos ahora para dárselos a messi no me está dando mucha pereza no me está dando mucha pereza hoy el problema de hoy no me aburre ya messi me aburre mucho te lo digo de corazón o sea creo que pero no digo en este programa también sino en argentina en todos los periódicos en todos los periodistas en todos los medios de todos los aficionados en todas las aficiones es un lavado de cara para que sea el mundial de messi que ya me aburre me da pereza y cada pase que da messi ya me aburre porque es el mejor pase que se ha dado en la historia de los mundiales y cada penalti que marca messi es ya una leyenda porque ha marcado un penalti y si dice bobo mira para allá es que está tan concentrado que es una maravilla porque es el messi marea bombiano me aburre mucho messi y no tengo absolutamente nada contra messi que es uno de los mejores de listo y que gane un mundial y que gane un mundial no va a cambiar nada porque será uno de los mejores de la historia y para los que es mejor maradona que messi va a dar igual que no van a cambiar la opinión y para los que piensan que meses es mejor que maradona da igual que messi gane o sea yo creo que este mundial no va a cambiar tanto porque messi es grandísimo pero me empalada y me aburre la adoración la adoración continua del que le dicen dios o sea me me cansa me agota pero me agota que no haya ni una sola crítica y que todo parezca tan maravilloso y hasta que hasta los cronatas parece que se rendían hoy y que quizá se han pitado penaltis absurdos porque era messi se había visto pintaron tocar a chesnick el portero de polonia con los guantes aquí a ver al penalti es es un aburrimiento y ahora viene lo bueno kilian mbappé revienta a los madridistas que odian a messi con este bombazo que acaba de soltar sobre el crack argentino vamos a como yo le dije yo no soy alguien que ha peor entonces no tengo problemas el clases es lo que es el mesi le merece cuando el mesi remporta una copa del mundo el mesi debe ganar el balón de or es como eso que funciona es uno de los mejores jugadores de la historia si es el mejor entonces cuando ganas la copa del mundo el 18 al día yo sabía que que él había ganado la copa del mundo y el balón de or y todo el mundo lo sabía ahora es claro que harling ha hecho una gran sazo que yo había hecho una gran sazo pero a la copa del mundo remportada por leo messi se apetece palurgo voy a decir textualmente lo que acaba de decir kilian mbappé sobre el balón de oro de messi palabras textuales de kilian mbappé leo messi es uno de los mejores jugadores de la historia sino el mejor y como ha ganado el mundial merece ganar el octavo balón de oro leo messi es merecedor de ese balón de oro que acaba de ganar y de esta manera kilian mbappé acaba de destrozar y humillar a todos estos madridistas que no paran de odiar a messi intentar desprestigiarlo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos y